En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo su ungido, esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían, Este expulsa a los demonios por el poder de Bersebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen, una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Bersebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Bersebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tratan a ellos como jueces. Pero, si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Cuántas veces, con una crítica fácil, juzgamos a los demás? ¿Cuántas veces, lejos de construir el reino de Dios, vamos deteriorándolo por un testimonio incongruente, por una palabra que se aleja? Por eso, cuando Jesús dice, el que no está conmigo está en contra de mí, y el que no recoge desparrama, nos desafía profundamente a vivir de acuerdo a sus criterios. A intentar avanzar en la construcción del reino de Dios, más que deteriorarlo. Cuidemos, especialmente en esta cuaresma, nuestro testimonio, para tener que vivir más de cerca como Jesús vivió, y poder ayudar a muchos en nuestro entorno con nuestro testimonio que intente ser coherente, animarles en el camino de la fidelidad. A este Dios, que lleno de la fuerza del Altísimo, vino a acercarnos al reino de su Padre, a este Cristo Jesús, será todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.